La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, crónico-degenerativa como la edad que se va a presentar en todo individuo arriba de los 50 años y que va a estar generando una fragilidad del hueso y esto en algún momento se va a manifestar como una fractura durante la vida del individuo. ¿Qué es la osteoporosis? Sin embargo y lamentablemente cuando se llega a manifestar es un dolor generalizado súbito fortuito que impide a la persona moverse o genera una fractura. El diagnóstico inicia desde la revisión con parte del médico. La realización de la densitometría es fundamental en la muñeca, en la columna lumbar y en la cadera para evaluar la calidad de mineralización del hueso, así como exámenes de laboratorio para evaluar también los tipos de tratamiento que requiere cada individuo. La causa más común es en las mujeres, a partir de la menopausia existe el riesgo que poco a poco empieza a aumentar, también el hombre tiende a hacer este tipo de problemas, sin embargo en el hombre se presenta a los 60 a 65 años, pero las enfermedades agregadas, alteraciones endócrinas, alteraciones de malabsorción intestinal, algunos tipos de medicamentos, algunas otras enfermedades favorecen la fragilidad. También el paciente desnutrido, el paciente caquéctico o que tiene alguna cuestión por la cual tiene quimioterapia, radioterapia o que está postrado en cama por alguna situación más de tres meses, es un paciente que por fragilidad o desuso va a tener fragilidad y el riesgo de una fractura. Por eso la gama tan grande de los pacientes y lamentablemente que son subdiagnosticados, por no identificarse a esos pacientes, por médicos que somos especialistas en metabolismo óseo. La osteoporosis inicia de acuerdo a la Fundación Internacional de Osteoporosis, el primer tratamiento o identificación es el manejo en los primeros 20 años de edad. Cuando se tiene una adecuada suplementación de calcio y vitamina D, la exposición a la luz solar, el ejercicio va a generar una reserva ósea. Esa reserva se va a dar de los 20 a los 50 años y va a ser las manifestaciones cuando tengamos alguna alteración de las hormonas, como en el caso de la mujer, la menopausia, es donde ahí inician los trámites donde empieza a haber una tendencia a la famosa osteopenia o fragilidad ósea y a lo largo de la vida va a tener el riesgo de una fractura. Dependerá individualmente cada persona, necesidades o antecedentes de enfermedades propias o familiares de alguien que pueda heredar la enfermedad en algún momento de la vida. Sí, los tratamientos inician desde la suplementación de calcio y vitamina D, el ejercicio, la exposición a la luz solar en la parte no farmacológica y hay medicamentos tanto antiresortivos como osteoformadores que se dan a lo largo de la vida a partir de los 50 años o cuando el individuo ya requiere alguno de estos tipos de tratamiento. El manejo de la osteoporosis es multidisciplinario, lamentablemente es la osteoporosis la tierra de nadie. Si nadie la identifica, si nadie la trata, al final es una enfermedad que subdiagnostica la población y no lo identifica. En el caso de los pacientes que son alguna fractura, el paciente que sería el ortopedista, el traumatólogo que lo identificaría, sin embargo, el que inicia debería ser en las mujeres el ginecólogo, puede ser el endocrinólogo, el reumatólogo, el nefrólogo, el geriatra, pero el problema es que no identifican a estos pacientes, no hacen el estudio adecuado de cuáles son las causas de la fragilidad, tratarlas porque al final cada una de las especialidades se va juntando y van requiriendo ciertos tratamientos y es lo que en algún momento lamentablemente va a dar una fragilidad y por lo tanto una fractura. En este caso, los que somos especialistas en metabolismo óseo, en mi caso yo como ortopedista, puedo tratar la atención tanto de la misma fractura como la identificación y el manejo medicamento farmacológico antiresortivo u osteoformador de este tipo de pacientes con fragilidad ósea para evitar una segunda fractura.